Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fran Arbeza Neraflores. Hoy continuaremos con un nuevo capítulo gratuito de nuestro curso de GNU Linus enfocado al servicio de DNS con base de ella. En el video anterior vimos cómo convertir nuestro servidor en modo forwarder o sea que nos permitirá reenviar las solicitudes hacia otros servidores externos como por ejemplo Google. ¿Cierto? Recordemos que la configuración la realizamos dentro del servicio dentro de archivo.options y acá colocamos nuestro forwarder. ¿Qué sucede? Ahora en este video lo que vamos a hacer es crear nuestra propia zona con tal de que cuando consulten a www.webserver.sujic.local cuando hagan esa consulta, me responda mi equipo de BunsenLabs. ¿Vale? Primero lo que tenemos que hacer, obviamente, tenemos que asignar un direccionamiento IP estático a este computador o a esta máquina virtual. Vamos a editar la configuración y vamos a colocar, vamos a dejarle esa elección IP que tenemos en este momento tal cual, sin problema. Ahora, lo que vamos a probar es que efectivamente tengamos acceso o que el servicio de HTTP esté arriba. Realmente lo que nos interesa es hacer la conexión a nuestro servidor HTTP. Vamos a hacer acá un momento un sudo-su. Vamos a cerrar esto de acá. Ok. Vamos a hacer un sudo-su. Y vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 si no mal recuerdo. System CTL status. System CTL status HTTP Ok. En este momento no no hay un servicio de HTTP como nos damos cuenta en este preciso momento. Ah, verdad que esto es Debian. Se me estaba olvidando. Es Apache 2. Listo. Ahí tenemos un servidor de HTTP HTTP Qué pena. Corriendo. Vamos a hacer las pruebas correspondientes y efectivamente tenemos corriendo. A ver qué respuesta me da. Ok. Ok. Vemos que no me está cargando nada. Vamos a ver un momento. Acá sí me está cargando. De forma local sí me está cargando. Usted se está demorando para cargar. Vamos a acceder a través de nuestra de nuestro navegador web de nuestro computador. Queremos antes de hacer la configuración del servidor DNS pues corroborar que efectivamente esté funcionando el servicio, ¿no? Porque o si no, no valdría nada las pruebas o el resultado de las pruebas no sería satisfactorio. Ok. Hay alguna configuración errada dentro del servicio de HTTP. Vamos a ver qué está pasando. Ok. Ah, no miento. Ahí cargó. Realmente está como muy lento. Sí, le estoy diciendo que cualquier solicitud que venga ok, no hay problema. el IPT del bolso no tiene problema. Acá es que acá cometí un grave error que le coloqué fue 0 en vez de 8 está pasando algo eh, pero qué son temas que pues pasan y me parece bien que pasen para que demos cuenta de los errores que cometo. Listo. Ahí nos estamos dando cuenta que efectivamente está funcionando sin problema nuestro servicio de HP de Apache en un servidor ahora vamos a proceder a crear la zona local vamos a crear una vez la zona local o sea directa recuerda que hay dos tipos de zona la zona directa y la zona inversa para eso vamos a crear ese que vamos a tomar ese archivo vamos a tomarlo como fuente cp-pr db.local y lo vamos a colocar como db.sujic ¿Visto? y lo mismo para la zona inversa ¿Listo? Entonces cp-pr db.127 le vamos a colocar db.192 ¿Vale? Listo. Dejamos la cita al cual ahora nos vamos a dar a la configuración y vamos a hacer en default zones que pena vamos a ingresar acá a este listo vamos a crear la nuestra ¿Cierto? Vamos a copiar esta estas dos realmente y ok acá vamos a crear la primera zona que es la zona de sujic vamos a hacer la zona sujic.local ¿Cierto? le vamos a decir que tipo de zona es vamos a decir que es un tipo de zona maestra o sea que nosotros somos los dueños de esa zona ¿Cierto? y el archivo adicional vamos a crear la zona inversa entonces acá vamos a decir que nuestra zona inversa corresponde a 8.192 168.192 mira que lo coloco de forma inversa es por eso que llama zona inversa o sea coloco el direccionamiento ip de forma inversa y esto lo mantengo tal cual como lo mantengo allí listo y lo mismo master y el archivo que corresponde a esa zona inversa cabe resaltar que si nosotros no indicamos el archivo pues obviamente vamos a tener problemas en la configuración bueno vamos a ingresar en ese preciso momento vamos a cerrar acá y vamos a ingresar al primero listo y encontramos este archivo lo primero que vamos a ver es el tiempo de vida de la zona realmente esto es una el time to life realmente ¿cuánto tiempo durará la validación de esta zona o sea cuánto pasará entre validación y replicación de esta zona cierto entonces ahí le indicamos eso es en segundos la vamos tal cual no lo vamos a tocar esto significa que es autoritario o sea que nosotros somos los dueños de esta zona y cuál es la zona que vamos a crear sujec punto local y mira que siempre terminamos con un punto lo he explicado en el video anterior siempre lo terminamos con un punto y a continuación indicamos cuál es el correo electrónico correspondiente al host master acá nosotros no colocamos nosotros acá no colocamos el arroba ¿vale? ya que el arroba se utiliza para otros temas como una variable global como la vemos acá abajo ¿cierto? entonces que hace referencia a la zona como tal entonces nosotros no podemos utilizar esta arroba para eso colocamos solamente por ejemplo host master punto sujec punto local ese es el correo electrónico local listo el correo electrónico el host master y este punto pues él se entiende que efectivamente es el correo electrónico ¿no? bueno a continuación ¿qué va? el número consecutivo o el serial de la zona cada vez que modificamos esto va incrementando ya sea una vez diez veces eso ya depende de las políticas tuyas normalmente es día uno ¿vale? para que los otros servidores sepan que el archivo efectivamente se actualizó o ha cambiado en ese momento dejémoslo de esta manera el tiempo el siguiente que es el tiempo para refrescar la zona no creo que alcanzamos a tocar el tema de la ptr lo vamos a dar para el siguiente video bueno el tiempo para refrescar la zona especifica a cualquier servidor ya sea esclavo o que obtenga información realmente de los servidores esclavos principalmente ¿cuánto tiempo debe esperar antes de volver a consultar el archivo a ver si ha cambiado? entonces después de este tiempo el servidor esclavo nos consulta al servidor maestro y ah no el verifica obviamente el serial ah no no ha cambiado entonces no actualizo pero si ve que ha cambiado entonces listo actualiza ¿vale? ¿cuánto tiempo va a esperar para que reintente realizar nuevamente la consulta si el servidor maestro no está ¿vale? el tiempo para que expire a pesar de la cantidad de veces que yo espero del reintento de hacer la consulta el servidor si no ha respondido en este en este en este tiempo de expiración entonces el servidor esclavo cesará de responder a las consultas que se le hagan digamos NS1 y el NS2 entonces nosotros somos el NS1 el NS2 sería nuestro esclavo entonces el esclavo va a decir bueno ya intenté ya intenté cada cierto cada 86.400 segundos me estoy intentando el esclavo intentando consultarnos ¿qué sucede? después que pase este tiempo va a decir bueno yo no consulto más y no doy más respuesta a esa zona porque supuestamente para mí como esclavo significa que esa zona ya no existe o no está funcional ¿listo? bueno y la caché negativa o la la mínima caché que realmente es la misma que encontramos arriba el Time to Live es lo mismo ¿listo? bueno hasta ahí normal y después viene la configuración de la resolución directa acá en esa resolución directa cabe resaltar que debemos de tener en cuenta los diferentes tipos de registros que nosotros tenemos lo primero es definir cuál es el servidor de DNS como vemos ahí cuál es el servidor de DNS que nos va a generar la consulta entonces el servidor de DNS va a ser sujic vamos a colocarle ns1.sujic.local mire que yo lo estoy completando todo pero si yo le coloco esto y no lo termino con el punto él automáticamente va a colocar este esta 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 segmentación pero en cambio si yo le coloco acá .sujic .local ¿listo? no hay problema ¿vale? pero en ese momento dejémoslo así ¿cierto? el arroba significa nueva variable que hace referencia a la misma zona lo damos tal cual y pues obviamente si tenemos IPv6 pues lo colocamos en ese momento no lo vamos a dejar ¿listo? vamos a crear un servidor que llame esto web server 1 y va a apuntar ¿cierto? a o sea IPv4 192 168.8.106 y listo vamos a cambiar acá nuestro hostname y lo mismo en el archivo host esto ns1 ns1.sujic .local listo ah ya lo tenemos ahora vámonos para nuevamente el archivo de la zona que estamos configurando es nano db nano db .sujic listo en este preciso momento supondríamos que efectivamente ya nuestro servidor dns ya está configurado vamos a avaliar el archivo de configuración entonces para eso tenemos unos comandos como por ejemplo name check zone vamos a ejecutarlo escribimos la zona y el archivo de configuración ¿cuál es el archivo de configuración? es db.sujic mira que me dice que el archivo hace referencia a este nombre pero no hay un registro apuntando a eso efectivamente no hay un registro eso falta esto es 192 168 punto 8 punto creo que 108 vamos a ver si ahí está ok vamos a volver a validar esa zona listo mira que la zona está bien configurada no hay ningún tipo de problema ¿cierto? ahora lo que tenemos que hacer es obviamente recargar el servicio o reiniciarlo listo entonces vamos a un systemctl restart v9 listo ahora vamos a hacer un status vamos a ver si está corriendo adecuadamente listo ahí está corriendo voy a aprender una máquina virtual windows en este preciso momento vamos a ver iniciar ¿para qué? para configurarle forma esto manual el dns y configurarle forma manual el el que la dirección ip pues para que nos consulte acá el archivo y podamos conectarnos a sojic.local vamos a ver un momento aunque cargue está cargando está cargando el windows pero vamos a ver mientras tanto vamos a hacer una prueba temporal vamos a hacer pins webserver1.sujic.local va al cual ip me responde ah mire me dice en este momento nombre o servicio desconocido ¿por qué? porque no tengo mi name server configurado si ves acá están los servidores raros que realmente no deberían de ser listo vamos a ver nuevamente ahora sí ahora yo soy mi propio resoluzor el que resuelve mis propias consultas allá tenemos webserver1 y me da el nombre ahora vamos a ver si el windows ya arrancó bueno no es nada raro vamos a esperar un momento que arranque pero lo que vamos a hacer es utilizar nuestra máquina local vamos a hacer un momentico nuestra máquina local vamos a hacer un dig vamos a utilizar ese servidor de DNS y vamos a consultar webserver 1.sujic punto local bueno no hagas caso a esto es realmente un tema de la licencia que no tengo pues obviamente solamente para pruebas no listo reiniciar más tarde vamos a abrir acá la conexión de red vamos a colocar una lección IP fija reiniciar más tarde vamos a ver que dirección IP tiene ok tenemos la 113 ok no hay problema entonces acá configuramos la 113 pues para no afectar de pronto estos computadores que ya estén en la red y esto listo 8.113 la dirección del gateway y nuestro DNS que es 108 la vamos a aceptar la vamos a cerrar 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 ahí va a tomar abrimos nuestro navegador a ver un momento de los detalles listo ahí está vamos a ver para que cargue el navegador vemos que efectivamente nuestro servidor está respondiendo adecuadamente mira acá lo tenemos estamos consultando este me está diciendo si señores este tiene un registro ese web server la respuesta tiene esta dirección IP vamos a hacer acá la prueba web server1.sujic.local vamos a ver cómo se comporta listo allí está vamos a ingresar a Google que me debe estar sirviendo el reenviador en ese momento el reenviador me está funcionando efectivamente el reenviador me está funcionando sin ningún tipo de problema vamos a ingresar al sujic.co está un poco lento bueno acá está respondiendo sin problema vamos a irnos acá para ese archivo para ese servidor y vemos hasta el momento nuestro servidor DNS está dando respuesta está consultando está dando la respuesta a la solicitud que le hice que fue la de sujic ahora que vamos a hacer en el siguiente video en el siguiente video vamos a ver que me resuelva utilizando el mismo servidor lo borre sin querer que me resuelva esa dirección IP a que servidor hace referencia a esta dirección IP en este preciso momento pues no está cierto mira que no tengo ningún tipo de respuesta del servidor web server 1 la siguiente idea vamos a verlo espero que este video te haya gustado recuerda que si te gustó dale me gusta compártelo con los comentarios de agradecimiento bueno etc nos vemos en el siguiente video